¡Ay, se va, gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, dolor! Por darle rienda suelta a mis santos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis santos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, dolor! ¿Qué tal, qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Estado arriba ¡Ya, ja, ja! ¡Ay, doble! ¡Fel Actor!